El Instituto Integridad y Sabiduría presenta Teología Palabra por Palabra Con el Pastor Miguel Núñez Pecado original es una frase que muchos han leído, han escuchado y otros han usado. Lamentablemente la mayoría de las personas no tiene la idea correcta de lo que en teología queremos decir. Con pecado original, para la mayoría, la gran mayoría yo diría, pecado original tiene que ver básicamente y exclusivamente con el pecado que Adán cometió Adán y Eva, que cometieron en el jardín de Letén. Y la frase está relacionada a ese evento, pero no es ese evento. El pecado original, cuando hablamos de esa frase en teología, es el pecado que Adán transmitió al resto de la humanidad como consecuencia de haber desobedecido una primera vez. De ahí la palabra original. Pero ningún teólogo piensa en el pecado original en términos de la desobediencia de Adán, sino en la transmisión que Adán hizo al resto de la humanidad como a cabeza del reino humano, como la cabeza federal, que es como se le llama a Adán como representante de la humanidad. La importancia de conocer alguna de estas cosas es porque a lo largo de la historia, diferentes teólogos han presentado posiciones diversas acerca del pecado original. Por ejemplo, en el siglo IV, Pelagio hablaba de que Adán no transmitió la naturaleza pecadora a su descendencia. Y Agustín fue el teólogo que se levantó para poder defender la doctrina bíblica del pecado y su transmisión en contra de Pelagio. Posteriormente, entonces, nosotros vemos otras dos posiciones. Y estas dos son ya similares. Está la posición de Arminio, siglo XVIII, más o menos, que formó posteriormente, o sus seguidores formaron posteriormente una corriente conocida como arminianismo. Bueno, ese grupo entiende que sí, que Adán pasó el pecado al resto de la humanidad, pero que cuando lo hizo, no afectó al ser humano de manera fatal, sino que afectó al ser humano grandemente, gravemente. Y el ser humano, entonces, conservó la habilidad de poder buscar a Dios y escoger a Dios para salvación. En el otro lado, entonces, está Juan Calvino y el resto de los teólogos de la Reforma, que es donde estamos nosotros, y es que no solamente Adán pasó a nosotros una naturaleza pecadora después de la caída, sino que esa naturaleza pecadora nos afectó de manera mortal, hasta el punto que el hombre quedó, en su entendimiento, quedó entenebrecido, su corazón endurecido, su voluntad esclavizada, y que por consiguiente, él está, como dice Efesios 2, 1, muerto. Él no está gravemente herido, él está muerto, él no está en cuidados intensivos a punto de morir, no, él está muerto, y por tanto, él no puede hacer absolutamente nada en términos de escoger su salvación, y por consiguiente, Dios es quien sale a buscar al hombre, y no solamente lo sale a buscar, como está muerto, tiene él que resucitar al hombre para que el hombre pueda obtener vida eterna. Todo eso está relacionado a la doctrina del pecado original, y de qué manera la naturaleza pecadora pasó a nosotros, a los descendientes de Adán y Eva, pero de los dos, Adán, en Romanos, claramente es la persona de los dos, que es cargado con el juicio, la responsabilidad de haber hecho pasar el pecado a la raza humana, y literalmente el apóstol Pablo escribe que por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre, Adán, la cabeza federal, fue responsable de que todo lo demás ocurriera. Si deseas seguir profundizando en tus estudios de teología, inscríbete en el Instituto Integridad y Sabiduría. Entra a nuestra página web www.institutois.org www.institutois.org Gracias por ver el video